cerrar el relleno sanitario del Carrasco vuelve la polémica ¿es viable cerrarlo? ¿es conveniente cerrarlo en este momento? se justificó que un juez de la república ordenara el encarcelamiento de dos alcaldes y al director del arma cerrar el Carrasco es una actividad muy compleja está la orden judicial pero cerrar no es colocar una puerta y un candado la orden de cerramiento es prácticamente imposible de cumplir en este estante por parte de las alcaldes los alcaldes de la área metropolitana o específicamente el director del arma analicemos el problema la orden judicial no especifica quién y en qué condiciones se debe realizar no el cerramiento sino el diseño licenciamiento y adecuación de un nuevo relleno sanitario a dónde llevar la basura de 16 municipios del departamento de Santander para poder cerrar el Carrasco hay que reemplazar el Carrasco y para poderlo reemplazar teniendo en cuenta que son 16 municipios la mitad del departamento de Santander y más del 60% de la población del departamento se requiere que la gobernación adecue el nuevo sitio pero la orden judicial no se la dieron al señor gobernador que es quien tiene la potestad para generar las condiciones buscar un sitio y adecuar un sitio donde llevar las basuras si no tenemos donde llevar las basuras obligatoriamente tenemos que utilizar el Carrasco independientemente de qué digan los jueces seamos tuécticos analicemos la situación y busquemos una solución adecuada repasemos la historia en 1978 se decidió que el Carrasco que era una una finca de la propiedad de la familia acuyana se utilizará como depósito de residuos para no seguir depositando en la quebrada seca y en la parte baja de la quebrada la rosita necesitamos tener un sitio relativamente independiente de los sectores del sector urbano hubo un convenio entre el municipio y las empresas públicas de Bucaramanga y una firma canadiense y se decidió el Carrasco la quebrada del Carrasco grande que era aparentemente de acuerdo a los consultores el mejor sitio para un relleno sanitario de la ciudad de Bucaramanga el sitio empezó a emocionar en 1978 cuando no había normas de relleno sanitario en el país entre 1978 y 1985 se utilizó como un botadero llegaban las bolquetas a la parte alta de la cárca del Carrasco y botaban las basuras en bolquetas no existían recogedores de basuras como en el día de hoy en la cárca dos del Carrasco o sea fueron casi diez años en que funcionó como botadero a cielo abierto y en 1985 se realizaron los estudios técnicos por parte de los consultores Parra Gómez y asociados el estudio geotécnico en ese momento se me encomendó para realizar un relleno sanitario 1985 ya no en la cárcava dos sino en la cárcava uno se diseñó con las prácticas de ingeniería del momento año 1985 y se empezó a trabajar como relleno sanitario en 1998 más de diez años después se aprobó un plan de manejo ambiental mediante la resolución 753 de la CDMB en 1998 o sea inicialmente funcionó sin plan de manejo ambiental vino la ley ambiental se estableció un plan de manejo pero ese plan de manejo no se cumplió realmente el relleno sanitario se manejaba y se manejó durante cerca de 20 años con muy poco cuidado ambiental si vemos las fotos de vanguardia liberal del año 1996 este era el relleno sanitario del carrasco el botadero del carrasco había un diseño algo se cumplía se manejaban los licidiados pero la cobertura de celda diaria no se hacía miles de gallinazos y vectores funcionó en esta forma durante mucho tiempo y en el año 2004 se rellenó la cárcaba no había problemas de estabilidad había problemas de gallinazos había problemas de olores pero no había problemas de estabilidad el primer diseño funcionó relativamente bien aunque podría considerarse inaceptable desde el punto de vista ambiental en en 1985 se diseñó en el 2004 se cumplió con el diseño y ahora ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? se rellenó la cárcaba uno el carrasco existía hacia abajo en una cárcaba más profunda pero se suspendió el relleno sanitario y ahí vino la primer discusión ¿qué hacer cuando ya no al diseño? y en el año 2004 en esas condiciones la CDMB año 2004 ordenó por primera vez en la historia cerrar el relleno del carrasco el 12 de julio de 2004 resolución 1079 se ordenó la pos clausura cierre clausura y pos clausura del relleno sanitario del carrasco ordenaron cerrar pero no había un nuevo relleno sanitario no había donde llevar las basuras luego no funcionó la orden de cierre no era cerrar era buscar un sitio donde llenar llevar las basuras y adecuarlo en vista de que no había donde llevar las basuras la CDMB aprobó un plan de contingencia la resolución 600 del 2006 plan de contingencia plan de contingencia y el relleno sanitario se convirtió prácticamente nuevamente en un botadero año 2006 empezamos a botar basuras a medio talud en la cárcava 1 luego venía cada año un nuevo plan de contingencia el relleno sanitario funcionó hasta el año 2011 con planes de contingencia sin diseños específicos adecuados taludes de gran pendiente sus drenajes lesiviados prácticamente inexistente gallinazos por miles y se conformaron celdas a medio talud la celda 1 la celda 2 y la celda 3 sin una práctica adecuada de relleno sanitario el relleno sanitario era un desastre olores gallinazos vectores basuras al aire libre y vino una acción popular una acción popular que los jueces lo fallaron ordenando cerrar el carrasco en un plazo no mayor a 12 meses luego se postergó hasta el año 2011 y se definió por el tribunal administrativo de Santander como plazo máximo para el cierre definitivo del carrasco cierre definitivo del carrasco orden judicial el 30 de septiembre del año 2011 se ordenó cerrar pero no se ordenó a la entidad competente el establecer un nuevo sitio el adecuar un nuevo sitio para relleno sanitario cerrar por cerrar y ahí vino el problema que podían hacer los alcaldes los alcaldes en vista de que no había donde llevar la basura a partir del año 2011 se decretaron emergencias sanitarias emergencias sanitarias tras emergencias sanitarias esas emergencias sanitarias sin licencia ambiental licencias sanitarias inicialmente sin un diseño específico adecuado para utilizar el carrasco en forma se decía que provisional mientras se tenía un nuevo sitio que nadie había buscado propiamente incluso miren esta valla miren valla año 2013 dice la valla en frente del carrasco cierre definitivo sitio de disposición de residuos sólidos del carrasco CDMB cerrar no es colocar una valla diciendo que está cerrado para cerrar se requiere tener un sitio donde llevar la basura y en ese manejo inadecuado del carrasco con orden judicial pendiente de cierre y no pudiendo cerrarse porque no había donde llevar las basuras porque la gobernación de Santander nunca ha actuado para buscar el relleno sanitario de los 16 municipios el cual le corresponde a los 16 alcaldes pero un solo alcalde no puede definir y construir el relleno sanitario se requiere que la gobernación de Santander actúe en conjunto con los 16 alcaldes que llevan basura al carrasco y ¿qué pasó? se colapsó la celda 4 octubre 3 de 2018 gran deslizamiento de tierra se deslizaron aproximadamente 600 mil metros cúbicos de residuos tremendo colapso y vino la polémica ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? se colapsó el relleno sanitario hay donde cerrarlo no hay donde llevar las basuras ¿qué hacemos? no hay licencia ambiental el juez decidió que la ANLA asumiera el control ambiental del relleno mientras se estabilizaba el deslizamiento en el 2019 la ANLA con el visto bueno del juez 15 autorizó colocar residuos para estabilizar colocar basura en el pie del talud para que el talud no fallara y el juez autorizó conjuntamente con la ANLA colocar residuos mientras se estabilizaba y que una vez se estabilizara se debía cerrar se colocó basuras en lo que llamaron la celda de respaldo 1 y celda de respaldo 2 y el 13 de agosto de 2021 se venció el plazo judicial o sea 13 de agosto de 2021 ya no había más había que cerrar cerrar y cerrar pero no teníamos licenciado en adecuado un sitio a donde llevar la basura cerramos el relleno sanitario y que hacemos con la basura la situación de estabilidad cambió el municipio asumió una nueva actitud se cambió el proceso de manejo del carrasco se mejoraron los diseños se procedió a trabajar a celda diaria con un diseño específico se diseñaron obras de estabilización obras de control de licenciados cambió la cara del carrasco o sea a partir del año 2019 tenemos un carrasco nuevo un carrasco sin gallinazos sin vectores sin acumulación de licenciados con taludes estables convertimos el carrasco que era una catástrofe ambiental que un juez había ordenado cerrar por temas ambientales por un nuevo carrasco estable y un nuevo carrasco ambientalmente adecuado o sea amigable con el medio ambiente el carrasco de hoy no es el carrasco de cuando se ordenó el cielo es tal vez el carrasco el mejor relleno sanitario de Colombia hoy pendiente general de los taludes 5H1B ductos de gran diámetro de 14 pulgadas para configurar sistemas de control de licenciados muy buena impermeabilización muy buena cobertura celda diaria chimeneas cada 10 metros un nuevo relleno sanitario la orden judicial era cerrar un relleno sanitario que era un desastre ambiental que afectaba a las comunidades sin embargo la orden se mantuvo a pesar de que el carrasco cambió totalmente el juez mantuvo la orden de cierre y vinieron ahora las sanciones a los alcaldes por haber cerrado en diciembre de 2023 el juez 15 sancionó a los alcaldes de Bucaramanga y Girón y al director de la EMAO 6 meses de arresto al alcalde de Bucaramanga por no cerrar el carrasco se presentaron propuestas se está apelando la orden judicial ¿cómo se nos ocurre cerrar el carrasco si no tenemos donde llevar la basura? se debe ordenar que se descuide un sitio para colocar la basura y después cerrar entonces nos preguntamos ¿es una solución hoy cerrar el carrasco? no se ha licenciado un nuevo sitio para reemplazar el carrasco no hay otro relleno sanitario viable ambiental y económicamente donde depositar la basura ¿qué hacemos con las basuras si cerramos el carrasco? reciclar se dice claro reciclar pero veamos muy bien el reciclar en un en unas basuras en que el 67% más del 67% son materiales orgánicos o sea el porcentaje reciclable de las basuras es bajo comparada con el de Europa y Estados Unidos Europa y Estados Unidos fácilmente usted tiene un 20-25% de material reciclable en América Latina el reciclable más alto es de 4,5% del volumen de los rellenos o sea el reciclaje solo llegaría a cubrir 4,5% en el mejor de los casos de la totalidad de las basuras luego el reciclable no elimina algo mejora y es bueno reciclar el reciclaje no es la solución el compostaje para compostar hay que seleccionar las basuras no se puede compostar todo porque no se pueden compostar elementos peligrosos actualmente se está compostando se está compostando basuras seleccionadas el porcentaje del volumen total de basuras compostadas es pequeño o sea hay compostaje pero compostar estas basuras es bastante complejo y muy costoso se requiere separar en la fuente para separar los orgánicos de los inorgánicos es un proceso costoso y el Estado tendría que entrar a subsidiar en forma importante esa separación para el compostaje y viene otra propuesta ¿generemos energía eléctrica con la basura? sí hay tecnologías sin embargo no ha sido posible en América Latina tener proyectos de generar energía con basura ¿por qué? el costo de la energía de origen hidráulico en Colombia es muy bajo el costo por kilovatio de energía en Colombia es muy bajo y generar energía con basuras es casi cuatro veces el costo del kilovatio actual entonces se puede producir la energía pero ¿quién compra esa energía al costo de su producción? el Estado tendría que entrar a subsidiar la generación de energía los proyectos de generación de energía con basuras en América Latina han fracasado los responsables del manejo de los residuos en Colombia están siendo tentados por los proveedores de las tecnologías quienes prometen que las plantas de aprovechamiento energético de los residuos no son los problemas sí podríamos bajar los residuos a la mitad generando energía eléctrica bien sea con un proceso anaeróbico o bien sea utilizando combustión de los gases pero ¿por qué no ha funcionado? porque no hay cierre financiero actualmente se estudió la posibilidad de hacerlo en el relleno Doña Juan en Bogotá y no es viable se concluyó que no es viable porque financieramente es muy costoso generar la energía con la basura comparado con el costo del kilovatio y mientras el Estado colombiano no asuma esa diferencia del costo de la energía limpia llamamos energía con basuras y la energía hidráulica no es viable generarles energía adicionalmente el menor calor el menor poder calorífico de la basura las basuras de Europa son plásticos en su gran mayoría que generan gran cantidad de calor los residuos colombianos son orgánicos y hay cambios estacionales con de acuerdo al consumo de acuerdo al clima los modelos de negocios locales son malos costos de inversión muy altos los cuales no se pueden recuperar mediante tarifa la empresa asesora de gobierno alemania KISS indica que no es posible financieramente en nuestros países generar energía a menos que el estado subsidie esa generación hay tecnologías claro poderos anaeróbicos también está la quema de las basuras las cuales han funcionado en Europa en Estados Unidos con costos de energía mucho más altos o sea para que sea viable generar energía necesitamos que económicamente haya cierre financiero no podemos cometer el error de Vitalogy que el municipio asumiera ese costo financiero el estado el gobierno nacional debe establecer un sistema para poder financiar la generación de energía pero el reglamento sanitario no desaparece de ninguna manera porque el 50% o más de los residuos quedan para depositar o sea la generación de energía disminuye la cantidad de basuras pero no las elimina o sea se requiere en todo caso tener un relleno sanitario otra propuesta llevemos las basuras a otros rellenos sanitarios a Medellín a Cúcuta a Aguachica veamos el transporte de basuras de cientos de kilómetros representa un problema ambiental muy grave un problema de huella de carbono llevar la basura a 100 kilómetros repartiendo los problemas ambientales en un área mucho mayor no resolver la problemática y adicionalmente es muy costoso transportar basuras cientos de kilómetros genera costos ambientales rechazo de las comunidades y problemas económicos se han analizado alternativas del nuevo relleno sanitario el PEGIS de la AMB del año 2004 concluyó que el mejor sitio era ampliar el carro segundo sitio posible Chocua luego Vereda Ritoque o Vereda Peña se licenció el sitio de Chocua el sitio de Chocua tiene licencia la ampliación del carrasco no tiene licencia desde el punto de vista legal Chocua tiene la ventaja de que está licenciado la ampliación del carrasco no tiene licencia a pesar de que el PEGIS del 2004 decía que el mejor sitio era el carrasco era ampliar el carrasco se hizo un estudio por parte de la firma Solames en el año 2005 y de acuerdo a un procedimiento de criterios del gobierno nacional se concluyó en ese acuerdo en ese estudio perdón de la empresa Solames que el mejor sitio era Chocua segundo Peñas y tercero ampliar el carrasco luego el sitio de Chocua empezó a aparecer como una alternativa interesante vino posteriormente un estudio contratado por el área metropolitana de Bucaramanga con la Universidad Industrial de Santander en que se analizaron todos los posibles sitios en un área de 50 kilómetros de Bucaramanga y el estudio concluyó identificó que el mejor sitio para llegar sanitario era la vereda en Líbano o lo que llaman la quebrada La Sorda cerca a la nueva vía Barranca Bermeja cerca al túnel de La Sorda teníamos vía en doble calzada que se está terminando geológicamente estable algunos problemas en la vía recientemente tuvimos problemas en la vía Barranca Bermeja un impacto ambiental bajo y sobre todo muy poca población en el área sin embargo se publicó que era el sitio y las comunidades se levantaron en oposición el estudio no pudo concluirse o sea no tenemos estudio porque la comunidad no permitió el ingreso de los profesionales de hacer los estudios Chocó tiene licencia la población de Girón se opone hay un movimiento de la comunidad contra relleno sanitario de Chocó ampliar el carrasco es hoy el mejor relleno sanitario de Colombia tiene capacidad para 10 años más veré del Líbano no hay estudio terminado la comunidad se opone no hay un sitio en este momento listo adecuado licenciado y sin problemas para llevar la basura de Bucaramanga y 16 municipios ¿por qué? no hay sitios no hay vías primarias de acceso no hay vías nosotros en Santander no tenemos dobles calzadas hay manantiales acuíferos está el problema del aeropuerto de Bucaramanga y sobre todo la acción de las comunidades y las respuestas judiciales a esas comunidades o sea en este momento no se puede llevar a Chocó las comunidades se oponen no hay vías si imaginan ustedes 400 vehículos diarios de basuras por la vía Zapatoca para llevar las basuras al Carrasco el desastre ambiental la huella de carbono no hay vías adecuadas para llevar las basuras a Chocó no había acceso fallas geológicas de agua puede afeitar el tráfico aéreo el sitio de Chocó está cruzado por dos fallas geológicas importantes la falla de los montes y la falla del Suárez las fallas geológicas facilitan la infiltración de liciviados hacia las profundidades o sea contaminación del árbol de los acuíbridos geológicamente geológicamente tienen muchas limitaciones Chocó la facturación de la roca las fallas geológicas la posibilidad de contaminación la presencia de manantiales de agua subterránea pero algo muy importante la interferencia del relleno de Chocó con el tránsito Bogotá Bucaramanga Chocó es un alto y los aviones pasan por Chocó relativamente bajo cuántos aviones de la ruta Bogotá Bucaramanga al día y el riesgo para esos aviones por la presencia de gallinazos en Chocó un tema que no se ha estudiado el alto de Chocó se encuentra en la aproximación de la ruta aérea Bogotá Bucaramanga o sea en la ruta Palo Negro pasar por Chocó cuando haya un relleno sanitario en avión es un riesgo no hay normatividad en Colombia la norma en Colombia con los aeropuertos es la zona cercana al aeropuerto pero no los altos no hay una norma que limite el tránsito de aviones por un alto con relleno sanitario o sea teóricamente con la normatividad actual se puede colocar el relleno sanitario en Chocó a pesar de que hay un riesgo extraordinariamente alto de afectar la seguridad aérea es importante si se van a llevar la basura a Chocó se realiza un estudio aeronáutico para evaluar el riesgo de los aviones para Bogotá Bucaramanga tendríamos que cambiar el radiofaro de pie de puesta posiblemente colocar el radiofaro en el río el tránsito aéreo por Chocó con relleno sanitario es un riesgo deberíamos cambiarlo ahora quien hace este trabajo quien hace ese estudio a quien le importa que haya problema con el tránsito aéreo sin embargo estamos en crisis en el Carrasco hay una orden de cerrar hay una orden de arresto para los alcaldes y al director del armado el Carrasco tiene licencia tiene rechazo de la comunidad tiene problemas ambientales gravísimos como el transporte de basuras por la vía zapatoca y el problema del tránsito aéreo pero tiene licencia ambiental y es más económico llevar a Chocó que llevar a Medellín o llevar a Cúcuta o a Huachica y hay una empresa la empresa Veolia dueña del relleno que está promoviendo el sitio de Chocó está disponible con riesgos ambientales con riesgos graves para la seguridad aérea pero está disponible y la posibilidad de que en esta crisis se lleve la basura a Chocó es alta está la vía la vía a Barranca la vereda de Líbano mejor que Chocó muy buena vía de acceso poca población no hay los problemas geológicos y ambientales y no hay problemas para el canto aéreo sin embargo la comunidad que no es muy grande la comunidad está organizada y rechaza ese relleno sanitario y el alcalde de Bucaramanga no puede ir contra una comunidad del Ebrí se requeriría para poder habilitar el Líbano un plan con esa comunidad posiblemente reubicar toda la comunidad afectada y requiere inversión y quien puede hacer eso habilitar la vereda de Líbano solamente lo podría hacer la gobernación de Santander pero la orden judicial no le ordena a la gobernación hacerlo la orden judicial le ordena es a los alcaldes de los municipios del área metropolitana la vereda de Líbano está suspendido y otro problema típicamente para licenciar un relleno sanitario requiere mínimo cinco años o sea no tendríamos habilitado el sitio del Líbano al menos en cinco años entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿para dónde corremos? no es viable financieramente el tema de generar energía eléctrica sin embargo también el relleno sanitario se debe mantener tenemos las basuras unas basuras con muy poco poder calorífico no tenemos a dónde llevarlas y hay un diseño adecuado para diez años en el carrasco continuamos en el carrasco en una zona urbana en la mitad de la era metropolitana con unos costos económicos altos para los municipios los municipios tienen que invertir adicionalmente a las tarifas por lo menos treinta millones de pesos para poder mantener el carrasco en forma adecuada y el juez ordenó cerrar y ordenó encarcelar a los alcaldes por no cumplir esa orden pero en el carrasco estamos ahí es el único relleno sanitario en este momento disponible para la cultura nuestra y se está manejando muy bien el mejor relleno sanitario de Colombia y tenemos capacidad para diez años tenemos capacidad volumétrica para diez años seguimos en el carrasco o para dónde nos vamos nos vamos para Chocoba por la carrera zapatoca y los riesgos para el tránsito aéreo nos vamos a Chocoba en contra de las comunidades pasamos de un operador oficial del estado a un operador de relleno privado hay diseños para diez años en el carrasco no tenemos muchas posibilidades diferentes al carrasco se tendría que adecuar en cinco años un nuevo relleno sanitario dónde quién va a hacerlo la gobernación de Santander no está actuando los municipios no tienen capacidad para licenciar y adecuar ese relleno sanitario el carrasco está funcionando seguimos en el carrasco nos vamos contra la orden judicial mandamos los alcaldes a la cárcel a quién le corresponde licenciar y adecuar un nuevo relleno sanitario en Santander debe liderarlo la gobernación de Santander y no lo está y no lo está haciendo ¿qué pasará dentro de diez años cuando el carrasco cope su total capacidad si no tenemos un nuevo sitio de relleno sanitario tenemos que licenciar y adecuar un nuevo sitio de relleno sanitario y esto debía ser la gobernación de Santander y el juez debe entender que los responsables no son los alcaldes de los municipios sino que el responsable debe ser la gobernación quien si tiene potestad por fuera de los municipios de la metropolitana debemos romper el círculo vicioso esto es una película llevamos cerrando el carrasco veinte años cerrar no es colocar una puerta y un candado cerrar requiere definir qué vamos a hacer con nuestras basuras la gobernación de Santander debe responder los municipios deben trabajar conjuntamente con la gobernación de la Κow la la lier самое debajo no es el ío these es Gracias.